El mundo de la farándula y el mundo de la música han perdido a un grande. El cantante Ray Espinosa, vocalista del grupo Campeche Show, ha partido de este mundo. La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de Facebook de la agrupación a través de un comunicado, en el cual quisieron darle a conocer a todos sus seguidores sobre la pérdida de Ray Mundo. Hasta este momento aún se desconoce cuál fue el motivo de su partida. A través de las redes sociales de Campeche Show, se confirmó que Ray Mundo Espinosa ya no se encontraba con nosotros. Esto después de que hace algunos días, la agrupación le había pedido a sus seguidores oraciones y que incluyeran a su vocalista, debido a que él se encontraba delicado de salud. Lamentablemente en su publicación más reciente, daban por confirmada la noticia de que Ray no había logrado sobrevivir. El grupo agradeció a todas y cada una de las personas que se mantuvieron al tanto del estado de salud de Ray Mundo, además de que quisieron mandarle condolencias a la familia de Ray. Campeche Show subió una fotografía del cantante a través de su cuenta de Facebook, en la cual con un emotivo mensaje pudieron dedicarle unas cuantas palabras al intérprete de temas como el Santo del Amor. Esta publicación dice lo siguiente, Ayer les pedíamos una oración por la salud de Ray, teníamos el corazón triste y acelerado de la preocupación por su salud, pero nos daba calma ver tanta oración y buenos deseos para él. Confiábamos que con el poder de Dios a través de la oración lo sanaría. Hoy les pedimos una oración por su eterno descanso, que Dios los ilumine y guíe su camino. Y por favor no se olviden de nosotros y de su familia, vamos a necesitar mucha fuerza para superar esta pérdida tan grande. Fue un gusto compartir escenario con una gran persona, amigo y que a lo largo de 40 años nos hizo familia. 40 años de historia, de fraternidad, de duro trabajo lado a lado. Solo nos queda decir gracias, gracias a Dios por unir nuestros caminos, gracias a ti por tantas vivencias, recuerdos, tu voz, el vacío que dejas, jamás lo vamos a poder llenar. Subir a un escenario sin dudar no será igual, no nos pudimos despedir de ti, pero sabemos que ya estás en un lugar mejor y que desde arriba nos vas a seguir cantando y guiando. Nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que se tomaron el tiempo por orar por su salud y por siempre apoyarnos. Nuestras más sinceras condolencias para la familia, Espinosa Arrieta y Espinosa Sosa. Zaira Sarai les mandamos un abrazo fuerte y esperamos que Dios les dé fortaleza. En definitiva podemos decir que Ray marcó toda una época al frente de Campeche Show, esto en cuanto a la música tropical mexicana. Él nos dejó éxitos como el noveno mandamiento, A Dónde Irás y muchos más. Junto a la agrupación ellos pisaron escenarios icónicos del país, como por ejemplo el Auditorio Nacional y el Metropolitano. Apenas hace unos cuantos días la agrupación estaba de fiesta celebrando 40 años de trayectoria artística, 40 años plagados de éxitos musicales y giras nacionales e internacionales, aunado a miles de experiencias que siguen sobresaliendo por el amor entrañable que le profesaban todos los integrantes de Campeche Show a sus fanáticos. Sin duda alguna la pérdida de Raymundo, como lo ha dicho la propia agrupación, será un vacío que nadie podrá llenar. Pero nosotros, por supuesto, siempre lo seguiremos recordando. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida de Raymundo Ray Espinosa, el vocalista de Campeche Show. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.